El jurista constitucionalista Gabriel Álvarez afirma que la ley electoral podría reformarse en el mes de abril y en una sola legislatura. Las leyes constitucionales se aprueban en una sola legislatura. Por lo tanto, en realidad no hay mayores impedimentos jurídicos para tener aprobada debidamente las reformas adecuadas de la ley electoral en mayo o antes de mayo. Podría aprobarse en abril y podría aprobarse no solo, repito, por el dato que acabo de dar del procedimiento de aprobación, sino porque existen propuestas donde tienen claramente definidos los ejes fundamentales y en algún caso, como el caso del JEPRE, tiene incluso un proyecto articulado. Un proyecto articulado que se ha ido trabajando en distintas versiones de acuerdo a la extensión y cobertura temática del proyecto. Incluso en estos días, en estas semanas, hemos estado trabajando en lo que nosotros hemos llamado hasta este momento una actualización de las propuestas de reformas electorales y también se está trabajando en este articulado. Álvarez agrega que el principal cambio que debe de haber es en el Consejo Supremo Electoral. Para reformar el Consejo Supremo Electoral no se exige, no es necesario modificar ninguna norma jurídica, simplemente basta un acuerdo político para integrarlo con las personas que garanticen la imparcialidad, la objetividad, la objetividad, el sometimiento exclusivo a la constitución, a las leyes, a los principios del Estado democrático y a la idoneidad y probidad que se exige de los funcionarios públicos. Por lo tanto, este es un elemento muy importante. Pero para reformar con la mejor voluntad de integrar de la mejor manera los organismos inferiores al Consejo Supremo Electoral, sí se requiere una reforma legal, porque en este momento estos organismos electorales están integrados de una manera bipartita. Noticias 12, Darlen Tellez.